Sí, no me importa lo que dices, eso fue 100% equivocada y ella es un poco embarazada. Imagina viajar 1000 miles solo para ver a una chica en una sala con tantos chicos en una partida. No olviden suscribirse y comentar y darle like a si es que sin más comencemos. Necesito ser sacada de una duda. A ver, ¿por qué los hombres no quieren ya tener nada serio ahorita? O sea, bueno, dices al miedo al compromiso, ¿no? Pero ya hay muchas mujeres que no, o sea, no queremos casarnos o tener hijos. O sea, simplemente una relación estable, pero no quieren nada estable, güey. Quieren andar nada más picando de aquí para allá. O sea, pero, ¿por qué? O sea, hay una causa. Simplemente quieren diversión o... Pero güey, ya, o sea, yo tengo 26 años y... O sea, sí me gusta la diversión, pero ya a veces quiero un poco de paz, ¿no? Pero, no sé, está muy difícil. ¿Se dan cuenta de una cosa, mis compás? Las mujeres no llegan a comprender que hay un desfase en cuestión de tiempo entre los años de fiesta, o mejor dicho, los años para ejercer el carrusel, entre el hombre y la mujer. La mujer le entrega todo su cariño al pueblo en sus 20s. Y a partir de los 27, 28 años de edad, ya están buscando formalizar. Y eso es lo que podemos apreciar en todas las aplicaciones de citas. Mujeres que dejan muy en claro en sus descripciones de perfil, que ya no están para juegos, que ya saben lo que quieren, que ya están buscando algo formal. Que si no estás dispuesto a darle lo que ella quiere, simplemente no le hagas perder su tiempo. Y esta es la peor estrategia que una mujer puede emplear. Decirle a un hombre que buscas una relación y que no estás para juegos, funciona de la misma forma que el hombre que te dice que solamente te quiere planchar y que no está para juegos. Simplemente no funciona. Y las mujeres sí están buscando una relación y sí están buscando un compromiso. Que la mujer conscientemente sabe que la única beneficiada del matrimonio es la mujer. Que el hombre tarda décadas en construirse, pero al hombre no se le incentiva a disfrutar sus años de fiesta. Un hombre que no está comprometido, no es un hombre, pueda simplificarle o solucionarle la vida a una mujer. Y esto es completamente inaceptable. Probablemente si las mujeres cambiaran esta actitud arrogante y prepotente y empezaran a valorar al hombre, la situación sería muy distinta. Pero todos sabemos que eso no va a pasar. De nuevo. A veces, bómbol para mí es como cuando vas al refri y abres como nada más para ver qué hay, ¿no? Pero puede ser un poco peligroso. Porque igual que el refri, cuando lo abres y encuentras, no sé, algo delicioso, uf, ¿no? Ya, como que hizo tu día. Pero cuando no encuentras nada, pues no está tan padre. Pero cuando encuentras algo horrible, no sé, echado a perder, pues es deprimente. Bueno, pues algo así parece que me sucede con bómbol porque hay veces que lo abro y de verdad es que me deprime. O sea, es cuando digo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar soltea toda mi vida o qué? Y si no, chéquense esto. ¿Se dan cuenta de una cosa, mis compas? Esperando a que se les presente la mejor oportunidad. El problema es que muchas veces las mujeres son tan codiciosas que no cambian sus fichas a tiempo y efectivamente se quedan solteras. En sus 20s, los hombres las persiguen. En sus 30s, ellas tienen que perseguir. Pero no están dispuestas a hacerlo. Que tienen esta falsa creencia de que el juego sigue siendo el mismo, cuando no es así. Por eso vemos a tantas mujeres solteras en la actualidad. Continuemos. Reglas que le pondría a mi novia en edición saludable y edición light. Número uno, no redes sociales. O sea, borra tu Instagram, tu Twitter, tu Spotify de ser necesario. Es una red social también. O sea, ya sé cómo te ves. Me explico como que para qué tienes un perfil de redes sociales. No, no me hace sentido. Número dos, no interactuar con hombres. Porque, pues, ¿para qué? O sea, ya me tienes a mí, ya tienes a tu papá, ya tienes un hermano, no sé. ¿Para qué? Si un vato te habla, gritas y corres en la dirección opuesta. Tres, necesitas cuidarte físicamente. O sea, tienes que estar en cierto porcentaje de grasa. Si no, porque falta respeto, ¿sabes? O sea, descuidarte. No, 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 no. No, no, no. No, les digo, esta es la edición saludable, la edición light. Quiero darle un shout-out a este libro porque es el que me inspiró a hacer este video. Y bueno, compas, este caballero hizo este video de forma intencional para ver la reacción de las mujeres. Todas, absolutamente todas las mujeres pusieron un grito en el cielo. Hay mujeres que prefieren perder a un buen hombre que perder sus redes sociales. Y eso me parece bastante triste. Continuemos. Ser una madre soltera es de la chica. Es durísimo. O sea, hay mucha onda romántica de, ay, la mamá luchona y tal. Es de la beca. O sea, ser una madre soltera en México, yo creo en todas partes del mundo, pero en México, tener que sacar adelante a tus hijos, ver que estén estudiando, y encima tener que trabajar, y encima siendo mujer, pues, teniendo todo lo que tienes en México, estar librando a salvo, todo. O sea, está muy cabrón. Y sin embargo, pues yo estudio en una escuela pública, como todos mis amigos, este... Y estaba bien, o sea, estaba padre. ¿Por qué? Pues porque no estás deseando nada más, Jorge. Sí, compas. El ser padre es un trabajo de dos. Tanto el hombre como la mujer no pueden darse el lujo de elegir incorrectamente a la pareja con la que van a tener hijos. Porque literalmente te pueden hacer la vida un verdadero infierno. Y aplica para ambos lados. A menos que sea uno de esos tantos casos en donde ni siquiera se sabe quién es el padre. Continuemos. Mamá soltera y a veces el televisor es el mejor aliado para poder hacer los quehaceres de la casa mientras mi hija está viendo muñequitos. Soy mamá soltera y a veces cuando salgo con alguien y le digo que tengo una hija, normalmente me dicen, ay, la quiero conocer. Realmente son muy poquitos los que me han goceado por tener una hija. Soy mamá soltera y siempre me escriben manes súper raros diciendo, ay, yo quiero ser padrastro. Soy mamá soltera y cuando hago live mientras mi hija está estudiando, todo el mundo me pregunta, ay, ¿y dónde está tu hija? Porque no están los lives, pues está estudiando. Soy mamá soltera y no le he presentado el primer padrastro a mi hija porque no creo en eso y no me gusta. Soy mamá soltera y me llevo bien con la familia del papá y la niña. Soy mamá soltera y grabo TikToks con mi hija porque eso me gusta y a ella también. Soy mamá soltera y ahora me arco solamente para mí porque en el colegio le dan a mi hija el almuerzo, la media tarde y realmente solamente es el desayuno y la comida en casa. Soy mamá soltera y me gusta que mi hija esté en deportes y en actividades porque pues obviamente necesita quemar toda la energía que tiene. Soy mamá soltera y a veces me da una pereza cocinar y pido domicilio para mi hija y para mí. Soy mamá soltera y casi todo mi dinero se va en huequitos, ropa y zapatos de la niña. Soy mamá soltera y me encanta salir y ver a otras mamás solteras y que nuestros hijos se hagan amigos y yo hacerme amica de ellas. Soy mamá soltera y sí, sí tengo tiempo para mí. Compas, fuera de broma, quiero que entiendan una cosa sobre la naturaleza femenina. La mujer es vengativa. Si ustedes le venden el sueño a una madre soltera buscando solamente planchar, esa mujer va a entrar en modo vengativo y va a cobrar venganza en el siguiente o los siguientes hombres que entren a su vida. Si no tienen un interés romántico en una madre soltera, lo que tienen que hacer es descartar. Ustedes tienen que ser muy selectivos de las mujeres que invitan a su vida. Continuemos. Sefrín Rodríguez, hola pelón, disculpen, no pasé el examen. No, mi compa, solo tuve relaciones con ella. Ahora adivinen quién va a ser papá. ¿Quién? ¿Tú no? Si tú crees que ella volvió justo a embarazarse a la primera de ti. ¿Tú crees que vas a ser papá tú? Mi compa, esa morra que se embaraza a la primera, no se embarazó a la primera. Ya venía con premio, mi compa. Le van a encampanar el premio nomás. Es el truco más viejo del mundo. Me embarazo del que me gusta. El que me gusta me manda a la vez. Voy con el simple. Siempre me va a recibir. Y ese día, por azares del destino, no dejo que se... No usamos, por eso les digo en mí, quédense esa madre, con... Siempre. Porque por azares del destino no sucede ya. A la primera pegó 30%, mi compa. 30%. Uno de cada tres exámenes de ADN, el papá no es el papá. Y esto es solo de la gente que se atreve a ir a preguntar. Que se atreve a ir a hacerse el examen. ¡Qué cagado! Nomás una vez, yo ya no íbamos a tener nada. Ya nos habíamos separado. La morra llevaba ocho meses por allá en una relación muy feliz. Y de repente llegó. Y al día siguiente ya estábamos tres meses embarazados. Al rato que le salga siete mesino. Cinco mesino. Pinche bebé bien grandote, bien fuerte. Pinche bebé bien grandote, rubio el cabrón. Llevas ese cinco mesino. Ay, mi compa. Cómo me gusta. Cómo me gusta mi trabajo. Pin, patada así de... Oye, pero ya se te notaba la pancita. No, no, es que comí mucho. Apenas me embaracé ayer. El bebé haitiano. Sí, 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 sí. Mis compas. Siempre tienen que cuidar de su semilla. Porque una vez que su semilla abandona su cuerpo, todo el poder va a recaer en manos de una mujer que muchas veces ni siquiera conocen bien. Continuemos. Después de este video, todavía sigues pensando que los hombres escogen algo en su vida cuando se trata de una mujer. Quédate en este video porque te voy a callar esta hoquita. Porque aunque les arda, la mujer escoge todo en una relación. En una relación de solo comerse, a una relación de novios, y más cuando se va a pasar de novio a esposo. Y esto va con un story time. Yo duré cinco años soltera. Pensaron que yo estaba soltera porque yo era muy difícil, y sí soy difícil, pero yo soy adictiva. Gústele a quien le guste, los hombres siempre conmigo quieren más. Porque yo sé cómo hacer que el hombre quiera más conmigo. Solo mi forma de ser. Inclusive soy así sin saber todo esto de la energía masculina o femenina. Hasta mis amigas lo saben, siempre me decían como Daniela, ¿cómo haces para que el hombre esté tan obsesionado contigo? Yo ni sabía. Pero ese no es el tema. El tema es que en esos cinco años soltera fue porque yo quería estar soltera. Y eso no significa que si quería estar soltera era que estaba sola y que no salía en citas. No, claro que sí, yo salía en citas porque yo también necesitaba. Anyway, salí como con tres personas. Esas tres personas me pidieron ser su novia. Y yo fui la que dije, no, no quiero ser tu novia. ¿Por qué? Porque estuve mi momento de soltería y no quiero estar con nadie. Fin. Y no solo eso, los que me conocen por acá, yo hacía antes story times de mi vida. Y en esas les conté un story time de cuando me pidieron matrimonio y dije que no. Las razones fueron porque yo no estaba tan enamorada como él estaba de mí. Pero ahí está la razón. Ustedes, los hombres, solo preguntan. Nosotras somos las que decidimos si queremos o no queremos estar con ustedes. Entonces, ¿en serio siguen pensando que los hombres escogen algo en su vida cuando se trata de relaciones? No, ni siquiera en el matrimonio. Que nosotras digamos como, ay sí, mi hombre, pero la mujer es la que decide todo. Nosotras decidimos que se hace. Ustedes solo nos siguen. No, ¿qué creen? Yo tendría tres relaciones más, aparte de las cinco que ya he tenido. Y estaría divorciada de dos personas más. Pero no pasó así, porque sí, me han pedido dos veces matrimonio. ¿Se dan cuenta, mis compás? Esta creadora de contenido ya nos está diciendo todo sobre los hombres por los que se ha reeleccionado. Todos, absolutamente todos han sido hombres de bajo valor. Y aunque tengan dinero, simplemente escuchen su tono de voz y la forma en la que ella se expresa de ellos. Se expresa de forma despectiva de estos hombres. Un hombre complaciente no es un hombre atractivo para la mujer. Si estos hombres fueran realmente de alto valor, sabrían que la mujer es la que tiene que insistir y presionar la relación y posteriormente el matrimonio. Porque en el momento en el que una mujer presiona la relación o el matrimonio, está aceptando tus términos y condiciones. Si quieres tener el privilegio de experimentar mi estilo de vida, estas son las reglas del juego. ¿No te gusta? Ahí está la puerta. Porque seguimos viviendo en una sociedad donde las mujeres no quieren que el hombre reconozca su verdadero valor. Lo que esta creadora de contenido no entiende es que en los 20s la mujer juega en modo sencillo. En los 30s juega en modo intermedio. Y en sus 40s juega en modo difícil. Pero sigue pensando que el juego siempre será el mismo y que el pasto siempre estará verde. Lamentablemente esto no es así. Continuemos. Una pregunta. ¿Cómo se le llama a la mujer que el hombre usa mientras formaliza con la otra? Es que no me acuerdo. No sé. Será el último gusto que te das antes de que te encierren. Es que ¿cómo te parece que hace un tiempo no muy lejano y ojalá fuera así? Yo estaba saliendo con un chico que ya conocía desde antes y por eso le di cierto privilegio. Y bebé pues ya estábamos compartiendo muy seguido. Hablábamos casi todos los días. Él me llamaba y me decía como en 5 minutos paso por aquí en la moto. Yo como dale, dale. Yo corría, me organizaba, nos veíamos. Y así por un tiempo. Sí te tengo que decir que pasaron cosas porque sí pasaron cosas. Porque ya teníamos confianza, porque ya nos conocíamos. Y como que no había que pensarlo mucho. Pero un día ese texto sentido que me mandó, que tengo un espejo ahí, me dijo. No le aceptes más salidas ni conversaciones. Bebé y yo fui obediente. No habían razones ni pruebas de nada, pero yo escuché esa voz interior. Y él empezó a escribirme en esos días como quiero verte, quiero verte, quiero verte. Y yo, no, no. Bebé, ¿y sabes qué pasó como a los tres días? El man formalizó con otra. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Bebé, pues que mientras él habló con la señora esa, también se veía conmigo. Y la señora no sabe. Y nunca ahora me imagino que él hacía cosas con otra mientras la conquistaba a ella. Y esa otra era yo. Definitivamente los hombres no pierden el tiempo, bebé. Y es que yo pensaba cosas tan maravillosas de él. Y fue como que, ¿qué? ¿Tú también haces ese tipo de cosas? Yo amo a los hombres, bebé, pero es que demóstrame que hay uno diferente en este mundo. Y me quedo callada. Tompas. Esta creadora de contenido trató de ponerle un ultimátum a este hombre. Y un ultimátum significa lo siguiente. O las cosas se hacen como yo digo, o esto se termina. Y ningún hombre que valora su valor como hombre va a permitir que una mujer le diga qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. El que pone las reglas en cuestión de relación y compromiso es el hombre. Si no te gusta, ahí está la puerta. Y estos son los hombres que son perseguidos por las mujeres. Porque no hay nada más atractivo para una mujer que un hombre que sabe establecer límites. Continuamos. Yeah, I don't care what you say. That was 100% cheating. And she is kind of embarrassed. Imagine traveling a thousand miles just to see a girl in a room with this many guys at a party. Let me know what you guys are doing. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.